¡Suscríbete al canal! Bueno, en fin, a ver, quiero ganar esto, ¿vale? Quiero ganar esto y... Y de momento lo veo un poco crudo, la verdad Porque... Vaya, salto, ¿no, compañero? Madre mía, es que no sé... Vale, el punto está en la playa... Vale, sí, el punto está en la playa, ojo que voy directo, ¿eh? Ojo que voy directo al punto Ojo que voy directo al punto, tío ¡Lol, lol, lol! Madre mía, pero directo, directo... Vale, me pongo primero Vaya, salto acabo de meter más perfecto, chaval Vale, vale, vale ¡Qué guapo el salto, tío! He llegado hasta la maldita playa desde ahí arriba, tío O sea, what the fuck Vale, perfecto, voy primero Y... Me da a mí que voy a ganar, ¿eh? Sí, sí Vale, saltamos por aquí Ahí lo llevas Vamos, esto es mío, ¿eh? Esto es mío, chicos A no ser que haya un salto por ahí imposible o algo... Que el primero no se lo pueda pasar Esto es mío Ojo, madre mía Muy bien, muy bien Mira, mira, mira que puedo pasar de diferente manera Bueno, nada, me tengo que quedar aquí Estran... Estrancao Me cago y... Tío, sal de aquí, Dani, tío, por favor Eso tiene que ser mentira Que no puede ser... Uf, chaval Madre mía Me hicieron ahora para salir de la mierda esa, tío De verdad, increíble Con un coche que tendrá yo que ese 500 caballos No lo entiendo, te lo prometo No lo entiendo I don't understand En fin 6.21 Y... No me sigue ni el dato, tío Esto está... Más que completado Mira que curva Mira que curva Mira que curva Por favor, madre mía Por favor Me llaman Danny Reb el... El... El curvero Danny Reb el curvero Me metí el nombre de película, tío El curvero ¿Sabes? Típico título de película Que queda en planto interesante Pero nadie sabe qué significa ¡Ojo! Madre mía Madre mía Ay, claro que sí Dándole un buen abrazo Al palo de la electricidad Y... ¡Agua! ¡Agua! Vale Eso no lo esperabais, eh Ojo porque... Esto no... Sé lo que es Ah, vale Un Wallray y ya está Vale, vale, vale No me asusto, no me asusto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Impresionante Claro que sí Impresionante, chicos De verdad Habéis quedado con la boca abierta, eh Lo sé, de verdad Lo sé Comprendo que os hayáis quedado Con la boca abierta Si es que soy un máquina ¡Ojo! Madre mía, por favor ¿Y por qué se me rompe el cristal ese? No lo entiendo Si he caído con las cuatro ruedas I don't understand En fin 17.21 ¿Dani que te va a ganar? Creo que estoy delante Que no, tranquilo Que esta gente todavía no ha pasado Por el Wallray ni nada Ay, Dios mío, chicos Es que no, no entendéis Tío, ¿no entendéis? No entendéis Vale, la meta está ahí En fin, pues nada Esto ha sido todo El like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Ese tío está a punto de ganarme? ¿O ha sido mi...? ¿Ese tío me ha ganado? No, no Espérate, espérate Espérate que... Vale, no, no ¡Ostras! ¡Ostras! Pues era el segundo, eh Madre mía O sea, no me ha ganado Por 300 milésimas O sea, por 400 Bueno, pues nada, chicos Hemos hecho un final épico Sin darme cuenta Si es que soy un máquina De verdad, es que... ¡Pua!